El fenómeno de la desigualdad, desigualdad de la distribución de la riqueza, que genera ricos y pobres, ahí la desigualdad, está estudiado desde hace, no sé, capaz que siglos, por personas que abordan el tema desde el punto de vista de la racionalidad. Distribución de los ingresos, fuentes de trabajo, yo qué sé, una cantidad de ideas, siempre desde la racionalidad. Yo digo, bueno, pero por este lado se ve que no hay caso, no encontramos nada porque seguimos con la misma, y cada vez peores. Ah, según los informes son, cada vez hay menos ricos, más ricos, y cada vez hay más pobres, más pobres. Entonces digo, bueno, no, es obvio que la racionalidad acá no está haciendo aporte sustancioso. Entonces yo lo que me digo es, bueno, a ver, la prohibición del incesto, ¿por qué? Entonces yo lo que digo es, si tenemos una prohibición tan severa, tan importante, tan conmovedora, en un área de nuestra existencia tan importante para la conservación de la especie, y nos dan una orden así radical, sin explicación, nos están diciendo que tenemos que estar sometidos radicalmente al autoritarismo, al despotismo, a no poder participar en las decisiones de la especie, de la humanidad. Acá hay gente que viene y dice, esto no se hace. Perdón, ¿por qué? Te callás la boca, no haces nada. Entonces si nosotros tenemos estos fenómenos, digamos, en nuestra convivencia desde hace milenios quizá, ¿y cuándo vamos a recibir una explicación para que podamos ser, digamos, responsables de nuestros actos o de nuestras prohibiciones? Está bien, no lo hago, tiene razón, no hay que hacerlo. Y lo mismo ocurre con la creencia en Dios. La creencia en Dios no tiene ningún fundamento, es simplemente un acto de fe. Entonces, ¿no será un acto de fe ser pobre? ¿Que hay que hacerlo porque no puede ser y por temor a Dios, que vendría a ser el rico? Entonces, si nosotros tenemos en nuestra cultura desde hace tanto tiempo, quizás desde el mismo tiempo que hace que tenemos ricos y pobres, no sé, podría ser. Entonces, esto que nos impone un autoritarismo por una prohibición inexplicable, y esto otro que nos impone una convicción inexplicable, que nosotros asumimos pacíficamente, yo no sé si estamos en condiciones de pelear por una situación socioeconómica un poco mejor. Si ya tenemos dos grandes aportes desde las culturas que nos digan, tú tienes que hacer esto y te callas la boca, no puedes hacer preguntas, tienes que obedecer y nada más. Yo creo que esto es realmente estar educados para ser pobres.